Sentado solo aquí Bebiendo el universo Sentado en el umbral de Dios Sin nadie que me lleve Hasta donde mis ángeles Dejaron sus vestidos viejos ¿Quién fue quien escritó El sol de sus cabezas? ¿Quién fue quien escritó Su amor? ¿Cómo podía parar La lluvia de sus frentes? ¿Cómo hacen los que vuelven A este lugar? Y yo estoy aquí Derrumbándome Justo en el umbral De Dios Sin que nadie Me aleje De aquí De aquí De aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo estoy aquí Derrumbándome Justo en el umbral De aquí De aquí Sin que nadie Me aleje De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Gracias por ver el video.